¡Hola chicos! Yo soy Brenda y bienvenidos a SugarPink DIY. En el video de hoy vamos a hacer unos títulos súper bonitos para tus apuntes o para cualquier otra cosa que a ti se te llegase a ocurrir para usarlos. Y no se te olvide de darle like, suscribirte y tocar la campanita para que no te pierdas uno de mis videos. Así que vamos al video. ¡Hola chicos! Para comenzar dibuja un banner de esta manera como con dos líneas onduladas y un piquito de cada lado. Y para que se vea más bonito ponle una sombra con el marcador Crayola también de color verde más oscuro y dentro de ese escribe la primera parte de tu título. En este caso es Ciencias. Y no sé porque a mí me gusta mucho cómo se ve el verde con el título de Ciencias. Y ya después empiezo a escribir la segunda parte que sería Ciencias Naturales con mi marcador color verde también de Crayola. Y le hago unas bolitas al principio y al final de cada letra para darle más detalle. Y con mi pluma de estabilo color verde nada más remarco todas las letras de esta manera. Con mi pluma de gel color blanca de marca Milky Pop le voy a hacer como unas pequeñas líneas al banner y también a las letras para darle luz solo para que se vea más llamativo y como más bonito. Y con mi highlighter de Zebra Midliner le voy a hacer nada más como una línea en la parte de abajo de naturales. Y con mi pluma de Paper Mate color verde le hago como la pequeña sombra. Para decorarlo con mi Midliner de punta fina color rosita le voy a hacer como unos pequeños puntitos de cada lado como para simular unas pequeñas florecitas. Y con mi Midliner color verde le hago las hojas y ya que tenga esto con mi pluma de estabilo color verde las remarco. Esta es una pequeña idea como para que lo uses, como para tus horarios, hora que entras a clases. Entonces para esto escribí el día que voy a tener por ejemplo Ciencias Naturales con mi marcador color clarito azul y con mi pluma de Paper Mate dejé el color azul más oscuro. Lo subrayé todo o no subrayé pero como que lo volví a remarcar. Escribí el horario con mi mini marcador de estabilo voz color azul clarito y remarqué el número y las letras con mi pluma azul de Paper Mate. Para el segundo apunte vamos a hacer como un degradado pero diferente a los que ya hemos hecho en el canal. Entonces para esto voy a escribir una letra de color rosita y la otra de color amarillo. Y como pueden ver como en el centro o en el medio de cada letra donde se unen las letras se convierte en como en naranja. Así que tomé mi marcador color naranja y empecé a mezclar bien los colores. También hice lo mismo con el color rosita clarito para que se mezclara bien el naranja y el rosita al igual que con el amarillo para que se mezclara bien el naranja y el amarillo y se diera como un degradado bonito. Y también en la puntita de la M a mi se me hizo como que le hacía falta color naranja así que también le hice un degradado. La verdad es que a mi se me hizo como que le faltaba así un pop así bonito. Entonces le puse con mi pluma color negra solamente de un lado le remarqué. Y con mi pluma blanca de gel de Milky Pop le hice las rayitas de luz. Con mi estabilo de color rosita clarito le dibujé como esos destellos o diamantitos. Al igual que también con mi pluma negra. Y con mi pluma de crayola que me encanta porque tiene mucho glitter color plateado le hice como un nada más le pinté los diamantitos y le hice puros puntitos tres solamente en cada letra para que brillara mucho. Y como le hacía falta más glitter le puse como una rayita al lado de la negra para que se viera más brillante y más bonito. Para decorarlo como esta tarjetita es de química o de chemistry en inglés o para más corto chem le dibujé como unos tubitos de ensayo. Uno como si estuviese vaciando una poción o algún líquido al tubito más grande de esta manera. Entonces para pintarlo en la parte de arriba le puse solamente una rayita en medio y lo pinté de amarillo. Y en la parte de abajo lo pinté de rosita clarito con mi marcador de midliner de zebra. Y para hacerle el difuminado o el degradado también añadí naranja. Y lo mezclé con mi marcador color rosita de marca crayola. Ya que tenía mi dibujo listo y terminado era hora de escribir el horario. Para esto ocupé mi midliner color verde clarito y de la punta más fina. Y con mi pluma de paper made color verde lo remarqué completamente. Y ya que tenía esto usé mi pluma de estabilo para hacerle estos pequeños detalles o pequeños puntitos. Para el tercer apunte escribí el título con mi marcador color azul clarito de crayola. Y traté de hacer la letra como gruesa o como de burbuja para que sirviera más y llamara más la atención. Y con esto hice todas las letras. En este caso el título fue matemáticas o mate para corto. Si no también en inglés lo pude haber hecho en math o mathematics pero estaba muy largo escribir mathematics. Con mi marcador que también es marca crayola pero es como un azul más oscuro. Lo remarqué todo de alrededor. Y luego como que difuminé los colores para que se viera como un degradado solamente de la orillita. Para degradar también usé el mismo marcador que usé para hacer las letras. Y con mi pluma negra empecé como a delinear las letras de esta manera. No la quise delinear completamente por afuera o así porque yo quería que se viera como en tercera dimensión. E hice lo mismo para todas las letras. O sea que como que la delineación no está afuera de la letra sino por encima y como abajito. O sea que le quedan unos pedacitos en blanco como se puede ver aquí. Y con la misma pluma que me encanta porque tiene mucho glitter color plateado le delineé ahora si por fuera de la letra. Para que se viera como brillante y luciera más mis letras. Luego ya con mi med liner color azul clarito empecé a escribir la palabra algebra con mi letra regular. Solamente que lo hice en mayúscula para que se notara más. Y con mi pluma de paper made color azul delineé cada letra para que se viera más bonita y como más llamativa. Y para decorar esto como es de matemáticas usé mi med liner color azul color rosita clarito o color rosita neón para que se viera bonito. Y después hice cuatro cuadritos de esta manera. Los delineé con mi pluma color rosita de estabilo. También siguiendo como el mismo diseño de la letra como que lo delineo pero sobre el cuadrito y afuera. O sea no alrededor sino como que sobre y después me salgo del cuadrito. La verdad es que a mí me encantó esta clase de delineación porque como que hace que las letras y los cuadritos se vean como en tercera dimensión. A mí me encantó como se ve. Y ya después dentro de cada cuadrito hice como los signos de matemáticas. Que sería el sumar, multiplicar, restar y dividir para que se viera bonito y pues es de matemáticas. Para la fecha y el horario usé mi marcador o mi med liner color rosita clarito o rosita fluorescente. Y escribí la palabra miércoles y el número 10 a M. Y después remarqué con mi pluma color rosita fluorescente también que es de estabilo. Y ya después pinté el número 10 con la misma pluma de estabilo. Solamente le hice las reguitas en el centro o dentro del número 10 para que se viera bonito. Para el cuarto título escribí todo mi título con mi marcador color amarillo que es marca Crayola. Hice las letras como muy gruesas o muy gorditas para que se vieran mucho. Porque como el amarillo no se ve tanto en el blanco quería asegurarme de que se viera. Entonces lo hice grueso. Y todo lo escribí con letra mayúscula para que resaltara más y si era como el pop que le hacía falta. Y si me explico pues así lo hice a todo mayúsculo y como un grueso o gordito. Y con mi pluma, con mi pluma, con mi marcador de Crayola que es doble punta. De un lado es más grueso y del otro es más delgadito. Usé el lado delgadito para remarcar cada letra. Y lo decoré con unas pequeñas líneas todo alrededor de la letra para que se viera como si estuviese tejida. No tejida, pero como cosida al papelito blanco que estoy usando. Si no, también se ven como pequeños foquitos de luz. Y con mi pluma color negra de Stabilo empecé a remarcar todo alrededor. Pero no alrededor de cada letra como sobre la letra o afuera de la letra. Sino como más despegada para que se viera como si fuese un sign o un letrero. Como en forma de burbuja, todo alrededor. Luego con el mismo marcador de doble punta. Esta vez estoy usando la punta más gruesa para delinear como la parte de abajo de la delineación de con pluma negra. Y ya después voy a empezar como a rellenar esa delineación para que se vea como si fuese una pequeña sombra de color naranja. Estos marcadores que estoy usando de doble punta me los regaló una amiga que como ella sabía o sabe. Que me gusta mucho el lettering y como las letras bonitas de burbuja y de diferentes diseños. Los compro y me los regaló. Creo que los encontró en Amazon. Y para escribir el resto del horario nada más escribí jueves a las 12 pm con mi marcador de Stabilo mini. Y con mi marcador color aqua o como color verde azul de marca Crayola empecé a remarcar todo. Esto le dio un efecto como si tuviese sombra clarita en el fondo. Y para el siguiente apunte que sería el último vamos a hacer uno de estudios sociales o social studies en inglés. Entonces para esto usé mi marcador color morado o lilita. Y no es lettering esto no es lettering solamente lo hice como en cursivo para que se viera bonito. Pero si lo quieren hacer en fake lettering solamente le remarcan más de helado cuando vayan a como a bajar la letra. Ahí se le remarca más para el fake lettering. Y con mi pluma color morada o lilita oscuro de color... De color lilita de marca Paper Mead empecé a delinear todo. Para la segunda parte del título que sería studies empecé a hacerlo todo otra vez con mi marcador color lilita de marca Crayola. Solamente que esta vez con letra mayúscula y como un poquito gruesa. Yo lo quise hacer como del mismo tamaño o de la misma longitud que social. Pero también lo puedes hacer más largo o más chiquito o... Si no quieres hacer la letra gruesa como yo la puedes hacer más delgadita. Como tú quieras. Bueno a mi me gustó de esta manera porque siento que se ve como parejo y centrado. Y ya que tenga esta parte terminada con mi marcador estabilo voz mini. Empecé a hacer como unos pequeños arcos de ambos lados. Uno de cada lado más decir. Y con mi marcador color aqua o color verde azul. Empecé a hacer estos diseños como que remarqué el arco y luego le hice como unas pequeñas florecitas o hojitas alrededor. Para que sea como si fuesen unas ramitas. Y también seguí haciendo como estos caracolitos con el mismo mini estabilo voz. Color aqua o color menta. Y volví a remarcar con el marcador color aqua o color menta de marca Crayola. Y le hice estas pequeñas rayitas para más decoración. Con mi pluma color rosita de estabilo voz también empecé a hacer como esos pequeños puntitos. Solamente para que se vieran como florecitas. Y en la parte de abajo hice estas pequeñas gotitas y más puntitos. Para más decoración empecé a hacer más puntitos todo alrededor. Y para el horario ahora sí escribí viernes en color amarillo. Al igual que también el horario de 8 a.m. Solamente le remarqué más de un lado para que se viese más. Y con la misma pluma de estabilo voz color rosita neon o color rosita clarito. Le hice la pequeña sombra. Y como realmente yo sentía que no se miraba mucho las letras en amarillo. Las tuve que remarcar con negro. Para esto usé mi pluma color negra de estabilo. Y ahora sí se ven más y se ven como más pop y más bonitas. Para finalizar tomé mi flashcard y la pegué a mi tablón de anuncios con la ayuda de un pin. Bien, este tablón de anuncios y pizarrón o pizarra ya está disponible en el canal. Creo que fue el video anterior. Y la verdad es que a mí me encantó esta idea. No solamente porque está súper colorida y súper bonita. Sino porque los colores me encantaron. Así que te dejo el link en la parte de aquí arribita. Y si no también en la descripción para que vayas a verlo una vez de que hayas terminado de ver este. ¡Suscríbete al canal! All right guys, esto fue todo por la idea de hoy. No se te olvide darle like, suscribirte y tocar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y nos vemos este martes para un nueva idea. ¡Bye guys! ¡Suscríbete al canal!